¡Qué bonito! Lucas Vázquez va a lanzar su sudadera a la grada del Bernabéu. Lo que no sabe Lucas es la que va a liar. Porque esta madre se la da a su hijo que tiene en brazos. ¿Pero sabéis más o menos la historia de Cain y Abel o Rómulo y Remo? Bien, pues él también tiene un hermano. El hermano, muy de acuerdo con que se la quede él, no parece. La madre quiere que se hagan una foto para el recuerdo y le dice algo como... ¡Cambia esa cara! Mientras el pequeño índice... ¡Es mía, eh! Y el mayor le dice algo que podría ser como... Por poco tiempo. O... Cuando duermas te la robaré. En fin, se van a hacer la foto y el pequeñín con cara de... Este me va a traicionar. Y aquí viene. Típico de padre, la de pues pa' ninguno de los dos. Y ya la hemos liao. Suerte que está la cámara del día después para portar buen rollo. ¡Gracias! ¡Gracias!